El equipo del Sistema DIF de lo encabezado por la presidenta, fundador público, Karen Patricia Romero, la presidenta del Sistema DIF de Ciudad Madero, Karen Patricia Romero, presentó su primer informe de actividades, en donde destacó las múltiples servicios y apoyos que ha otorgado a los ciudadanos de este municipio, acompañada de diferentes personalidades como su esposo José Andrés Meníndez, el secretario de Asuntos Jurídicos del Estado, Rolando Martín Guevara, exalcaldes, así como autoridades navales y militares. Hoy presentamos ante ustedes datos e indicadores que reflejan la positiva transformación en el sistema DIF Madero. Estos reflejan los logros obtenidos en nuestro sistema a lo largo de estos 14 meses de trabajo. Nuestra visión, visión y filosofía están unidos por dos conceptos fundamentales, sentido humano y sentido de servicio. Por eso deseo que más allá de las estadísticas, este informe de actividades refleje la positiva transformación en la historia de vida de cientos de familias que abrigaron una esperanza y que ahora disfrutan de una agradable realidad al poder ver materializados sus más anhelados sueños. A través de un video proyectado pudieron constatar de los logros y los avances del DIF. Dijo que en estos primeros 14 meses de labor al frente del sistema, se han cristalizado los sueños de las personas que tienen su confianza en esta institución, que ha cumplido con los objetivos en cada uno de los programas sociales. Quienes formamos parte de esta institución, sabemos que más allá de la ayuda material que satisface necesidades básicas y resuelve problemas, la esencia del DIF es tocar con honesto afán de servicio el alma y el corazón de las personas, pues es ahí donde encontramos lo mejor de ellas. Ser parte de la gran familia DIF-Madero es un privilegio invaluable, implica obligaciones morales e institucionales, pero las satisfacciones son nuestro mejor regalo. En la Cámara Ramón Guadalupe Mar, Oscar Mascorro, Noticieros Canal 9.